¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco Express, un podcast de opinión sobre medioambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medioambiente, y hoy voy a opinar sobre coche eléctrico. Sí, otra vez. Cuando escuches noticias de qué mal van los coches eléctricos, que hacen falta muchos cargadores o no hacemos nada, que qué bien el hidrógeno para los coches, o los coches híbridos, que qué buenos que se autorrecargan solos. Uff, enarca una ceja y mira un poco con detalle a ver quién está detrás de esa noticia. Porque para sorpresa de nadie, la industria automovilística suele estar detrás. Y me repito, para sorpresa de nadie, no es tu salud y la mía en la que están pensando cuando hacen esas noticias, más bien en sus intereses económicos. Así que tenemos un nuevo estudio de InfluenceMap que detalla el trabajo del lobby automovilístico que están haciendo los mayores fabricantes de automóviles a nivel mundial, para retrasar la implantación del coche eléctrico. Y además de la actividad lobista, es que los propios pronósticos de producción de eléctricos de esas empresas no se corresponden con los compromisos adquiridos. Y es que, abro comillas, un análisis de la promoción de políticas climáticas en siete regiones clave, Australia, Unión Europea, India, Japón, Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos, revela que las asociaciones automovilísticas están liderando esfuerzos para retrasar y debilitar normas climáticas clave para los vehículos ligeros. Así que nada, y estate alerta con este tipo de noticias. Y nada, este ha sido el Charco Express de hoy. Lo encuentras en Podcastidae o en elcharco.es. Y si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo en HMM, que es como me encuentras en redes. ¡Nos escuchamos! Y aunque he hecho muchos charcos del coche eléctrico, lo repito. Una movilidad basada en coches no es la solución.